No tengamos miedo a una reforma de la Constitución, como sociedad civil. En el momento y las circunstancias, hijos de nuestro tiempo y de nuestra sociedad, no tengamos miedo a una reforma de la Constitución, porque ya ha habido reformas de nuestra propia Constitución, en otras circunstancias, pero y no hubo esos riesgos que algunas fuerzas políticas satisfacen. Por lo tanto, no tengamos miedo a la primera reforma social en España, en el siglo XXI de la reconstitución española. Sobre todo liderada, y además también lo quiero agradecer por su generosidad, por el tercer sector, como punta de lanza, por el CERMI, por Luis Cayor, por su presidente, y por muchísimas organizaciones, como puede ser Seria Media, como puede ser el Grupo Sociedad 11, que si algo hacen diariamente, en su propósito social, es un compromiso con la sociedad y especialmente con las personas con discapacidad.